...por la exención de impuestos del cantante, o sea, genera mucha polémica esto, qué va a pasar, no sabemos, pero te contamos más en este informe. Más allá de la misa ricotera de la multitud que asistirá y de los temas que cantará el Indio Solari junto a su banda, un tema sembró la polémica tanto en Gualeguaychú, ciudad que albergará el show, como en las redes sociales. La exención impositiva al recital. La productora nos lo planteó de entrada en enero pasado como tema no negociable. No pagan la tasa de espectáculos. Los organizadores querían que esta exención se presente como un pedido de la municipalidad, pero no lo creímos oportuno, explicó Juan José Bailo, intendente de Gualeguaychú, perteneciente al Frente para la Victoria. Si bien es una facultad legislativa propia del Consejo Deliberante, el Ejecutivo local ya concedió este beneficio con la negativa manifiesta de la oposición. La tasa de espectáculos es de un 5% del total de la recaudación, en este caso cerca de 2 millones de pesos. Tanto la decisión final como el modo en que fue tomada desató la crítica del arco opositor en Gualeguaychú. Bailo adujo que en caso de que se le cobrara el impuesto a la productora, la ciudad ponía en riesgo un evento que redundará en 100 millones de pesos en el circuito económico de acuerdo a sus palabras. La productora explicó que el grado de publicidad y exposición que obtendrá la ciudad con la aparición en los medios de la noticia del evento sería imposible de lograr mediante una campaña publicitaria. Todo esto desató la polémica en las redes, además de entre los políticos, ya que se estima que el recital podría dejar dividendos de 40 millones de pesos en bruto por las ventas de entradas. Gran polémica, gran escándalo. Gran escándalo.